Pueden sentarse. Dichosa tú que has creído. Queridos hermanos sacerdotes, diáconos y acólitos, muy querido hermano mayor de la Hermandad del Recío de Sanlúcar, estimado señor alcalde, vicepresidenta del Parlamento de la Junta de Andalucía, delegada del Gobierno, autoridades municipales, autonómicas, queridos romeros, hermanas y hermanos todos en el Señor. Con la emoción contenida damos comienzo con esta eucaristía a la romería de este año que nos conduce como una oportunidad nueva al encuentro con nuestra madre que quiere regalarnos cada vez más a su hijo. No hay crecimiento en vida cristiana sin acogida creciente de María Santísima y sin conformar nuestra vida cada vez más a su hijo Jesucristo. Por eso, aunque volvemos a algo para muchos ya conocidos, seguro que el Señor tiene preparados dones nuevos por estrenar para todos. Es la experiencia de tantos que al terminar la romería pueden contar a otros la grandeza de lo que el Señor ha hecho en su vida. Y gracias a Dios, año tras año, nos encontramos con el testimonio de tantas personas que fueron quizás movidos por la inercia, no con suficiente preparación, y se encuentran, sin embargo, con la sorpresa de los regalos que el Señor tiene preparados para ellos. El Señor nos pide simplemente tener el corazón preparado, como al Papa Francisco le gusta decir, dejarnos sorprender por el Señor. Y la palabra de Dios que siempre viene en nuestra ayuda, lámpara es tu palabra para mis pasos, recuerda el salmista, nos ha recordado en esta mañana al menos lo mínimo que tenemos que cuidar en esta romería. En la primera lectura, una expresión que hemos escuchado al final, cuando el Señor llega, calla la tierra. En el encuentro con el Señor es fundamental que aprovechemos los momentos de silencio interior. Y bien lo saben todos los romeros, cuando atravesando el coto, se encuentran a veces más en una actitud de silencio que de posibilidad de compartir con otros experiencias, comentarios. Vivamos esta romería pidiendo al Señor silencio para escuchar su palabra. El silencio que el Señor nos pide y que la Iglesia tantas veces nos invita a vivir no es vacío, sino oportunidad de escucha nueva. Se nos regala la romería para que nuestro oído esté atento a lo que el Señor quiere en nuestra propia vida. Y cada uno sabe lo que está viviendo. Quizás momentos de especial alegría, de dificultad. Para cada uno el Señor tiene la palabra oportuna. Vivamos estos días como oportunidad también para un silencio interior en el que resuene la palabra de Dios. Con el Salmo se nos ha invitado a la alegría. Y bien lo sabemos que esta es una señal distintiva de toda romería que tiene los ojos puestos en María Santísima. Con nuestra madre, nuestro corazón se desborda porque experimenta un amor que nos llena de alegría. También la romería es la oportunidad preciosa que se nos regala para descubrir la verdadera alegría, aquella que tiene su fundamento en el amor infinito del Señor. La alegría cristiana no hace daño a los demás ni a uno mismo. Es compatible incluso con situaciones dolorosas de la vida. Cuando Jesucristo quiere resumir todo lo que durante tres años ha dicho a los apóstoles y discípulos, en la última cena nos deja esta consigna. Os he contado todo esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. Vivamos en plenitud la alegría que el Señor nos quiere dar. Y así manifestaremos que de verdad somos seguidores de Cristo. Una persona que se diga seguidora de Cristo y que no viva con alegría no es verdaderamente discípulo del Señor. Vivamos estos días como oportunidad para renovar nuestra alegría y comprobar cómo el amor que el Señor nos da a través de su madre es siempre más fuerte que cualquier adversidad. Y con eso las palabras también de Santa Isabel a su prima la Virgen María recuerdan cuál debe ser la luz que oriente nuestros pasos. Dichosa tú que has creído. Hay una alegría especial, una dicha que nace de creer de la fe. Vivimos estos días como expresión de fe. Y es la fe la de que debe conducir todas las acciones, todos los pasos, todos los gestos de servicio a los demás. Es la fe, el regalo inmenso que el Señor nos hace, que nos permite reaccionar ante este mundo, ante lo que hacemos y nos pasa de una manera distinta. También el Papa Francisco con palabras sencillas explicaba en qué consiste creer. Creer nos decía es ver con los ojos de Jesús. Dios quiera que al final de la romería nuestros ojos se hayan conformado más a los de Jesucristo para que veamos el mundo a nosotros mismos y a los demás como Él nos ve y como nos ve el Señor. Llevamos siempre la cruz para recordar hasta qué extremo el Señor nos ama. San Ignacio de Loyola daba un consejo a uno de sus contemporáneos para vencer siempre esta tentación que está en el corazón humano, que es la de juzgar a los demás, creernos superiores a otros, despreciar a unos o elegir a unos rechazando a otros. Y San Ignacio simplemente mirando a Cristo en la cruz decía no te fijes si tal persona es fea o hermosa, sino en que ha sido bañada por la sangre de Cristo. Si el Señor ha muerto por esta persona con un amor hasta el extremo, ¿cómo no voy a buscar yo querer también a esta persona? Que el Señor nos regale a través de María Santísima unos días para en el silencio interior escuchar la palabra de Dios, fortalecer nuestra alegría en Cristo y que vivamos estos días como experiencia verdadera de fe. Este año recordamos el 30 aniversario de la visita especial de un peregrino santo al Rocío, el Papa San Juan Pablo II. Con ese motivo, la misa pontifical del domingo será presidida por el nuncio de su santidad en España. Se nos recordarán las palabras que entonces San Juan Pablo II pronunció que han servido de orientación para muchos que las hemos leído una y otra vez. Entre esas palabras el Papa hablaba de la piedad popular de las romerías de las hermandades como escuelas de vida cristiana. Yo pido que esta hermandad que continuamente procura que todos sus miembros crezcan en amor a la Virgen María se convierta para todos en Sanlúcar y no solo en Sanlúcar sino para todos los que se acercan aquí en una escuela donde se nos enseñe todo lo que Cristo nos transmite en el Evangelio. Acudiendo este año a la protección de San Juan Pablo II nos ponemos en manos de la Virgen María para en el camino y en la meta encontrarnos cada vez más con su Hijo Jesucristo. Nada sin María todo con ella que así sea. Gracias. 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 Gracias.